Después y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el lo tuyo. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero, ¿qué importa la vida? Con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción. ¡Nada más esos ojos! No, 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 no. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. que son maravillosas. Sútil, llegaste a mí como una tempestación llenando en inquietud mi corazón. yo no concebía como se quería en tu mundo raro en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste porque no me enseñaste cómo se vive sin ti. Sútil, llegaste a mí Sútil, llegaste a mí como la tentación llenando en inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Pero por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por vivir Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo vivo obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, ay, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre El cielo en el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti 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 Gracias.